La senadora Paloma Valencia ha solicitado la suspensión inmediata de los diálogos de paz con el ELN Bogotá, agosto 9, 2023. La senadora Paloma Valencia ha emitido declaraciones enérgicas en relación con el presunto plan del ELN para atentar en contra del Fiscal General de la Nación, así como sobre la participación del grupo legal en robos a Ecopetrol. La senadora Paloma aborda estos eventos con profunda preocupación y exige acciones concretas por parte de las autoridades. En sus declaraciones, la senadora Valencia ha expresado su repudio absoluto por estos hechos. Ha resaltado la importancia de salvaguardar la vida de los funcionarios públicos encargados de mantener la justicia y el orden en Colombia. La senadora Paloma ha solicitado la suspensión inmediata de los diálogos de paz con el ELN, alegando que los recientes eventos demuestran la falta de compromiso por parte del grupo armado ilegal para desvincularse de la violencia y la criminalidad. La senadora considera que es imperativo evaluar con seriedad la continuación de estos diálogos. Además, la senadora ha expresado su preocupación por la conexión entre el ELN y la dictadura de Maduro en Venezuela. Ha exhortado a las autoridades a investigar profundamente si existe algún tipo de complicidad o apoyo por parte del régimen de Maduro en estas actividades del ELN en Colombia.